La consola más potente del mundo ya lleva 3 años en el mercado y en este vídeo vamos a analizar los aciertos y los errores de Xbox Series X. Comenzamos. Durante el año 2020 se pusieron en el mercado las consolas de actual generación. PlayStation 5 y Xbox Series X se verían cara a cara en esta nueva generación y aquí Microsoft tenía mucho que decir. Mucho que decir y mucho que hacer puesto que venían de una generación en la que no habían brillado para nada. PlayStation se sentía muy cómoda con su PlayStation 4 en el mercado puesto que las ventas de esta videoconsola de Sony estaban gozando de muy buen estado de salud. Así que Xbox, sea como sea, tenía que cortar de raíz esto y empezar ya la nueva generación. Lejos quedaba esto que decía PlayStation de la generación no empieza hasta que nosotros digamos y en cuanto le vieron las orejas al lobo de Microsoft se pusieron las pilas y empezaron a comunicar que PlayStation 5 estaba aquí. Tuvimos numerosos eventos, entrevistas, imágenes, trailers y un sinfín de contenido y de comunicación en torno a las nuevas videoconsolas de Microsoft y de PlayStation. Aquí ya empezábamos a ver cómo Xbox se estaba esforzando al máximo en comunicar continuamente a sus usuarios por qué deberían comprar una Xbox Series X o una Xbox Series S, pero sobre todo y principalmente en Xbox Series X. PlayStation también lo hacía con PlayStation 5 pero la comunicación a mi juicio no era tan fluida como la que estaba teniendo Xbox con su videoconsola. Lo primero que pudimos detectar en comparación con Xbox One es que se centraron en los videojuegos y en la propia videoconsola. Además las políticas de esta compañía habían mejorado sustancialmente para que los usuarios no repitieran la mala experiencia del lanzamiento de Xbox One con Xbox Series X. Todo lo contrario, todo aquello que se había criticado de Xbox One quedó enterrado y se cambió por todo aquello que se le pedía a Xbox One. Parecía que Series X era la consola deseada por los usuarios de la marca verde. Xbox se estaba centrando en tres pilares fundamentales, la consola más potente del mundo, con un montón de videojuegos a través de Game Pass y al mismo precio que la competencia. Pero todavía faltaba ese punto final para que el usuario de PlayStation o de Xbox que no tenía decidido qué consola comprar pues comprara una Series X. Este punch que tuvo Microsoft fue anunciar el día antes del inicio de las reservas de Series X la adquisición de Zenimax Studio. Es decir, grandes IPs de Bethesda y de Zenimax pasarían a formar parte de las filas de Xbox. Algo que sin duda a muchos usuarios que estaban indecisos les ayudó a decidir comprar una Series X puesto que querían disfrutar de títulos como The Ender Scrolls 6, Fallout o Starfield. Lejos quedaba ahora esa percepción que teníamos todos en los inicios de Xbox One de que Xbox no tenía juegos y que Xbox One estaba dedicada al multimedia, a todo eso de ver series, de ver películas y de ver YouTube. Ahora Phil Spencer se había preocupado y se había molestado porque esta consola tuviera varios títulos de lanzamiento y que si te comprabas una Series X correcto puedes ver contenido multimedia pero que lo que queríamos los jugadores eran juegos, juegos y más juegos. Todos estos juegos, juegos y más juegos vendrían de la mano del servicio estrella del momento, Xbox Game Pass. Y es que bajo mi punto de vista fue muy inteligente ligar la consola Xbox Series X al Day One Release, es decir, a los juegos día uno de Xbox Game Studios que íbamos a poder disfrutar en Xbox Game Pass. Un movimiento muy inteligente puesto que estás diferenciando tu consola a través de un servicio. Así que ya resultaba mucho más interesante comprarte una Xbox puesto que sabías que pagando el servicio de Microsoft podrías acceder a una biblioteca infinita de videojuegos y que como valor cualitativo y diferencial contarías con los títulos día uno de Xbox Game Studios. No sé a vosotros, os leo en comentarios, pero a mí principalmente me hizo comprar una Xbox por primera vez el tema de tener el servicio Xbox Game Pass Ultimate. Pero Microsoft no se quedaba ahí y además anunciaba la alianza con Electronic Arts a través de incluir EA Play en Xbox Game Pass. Por lo tanto, seguían reforzando esa idea de que en Xbox ibas a tener juegos por encima de todo. Y sobre todo a través de Xbox Game Pass Ultimate. El lanzamiento de Xbox Series X no fue perfecto y también tuvo sus sombras. Para mí las sombras más evidentes del lanzamiento de esta videoconsola fue no tener ni un solo título exclusivo en su lanzamiento. Ya que juegos como Halo Infinite se retrasaban y no salían en el lanzamiento de Series X. Esto para mi gusto fue un grave error puesto que te comprabas una nueva videoconsola sin ningún tipo de lanzamiento exclusivo. Algo que en Playstation 5 no sufrieron puesto que tenían Demon's Souls Remake, Sackboy A Big Adventure y Spider-Man Miles Morales. Esto lo entendió Microsoft y durante el año 2021 tuvimos más títulos de lanzamiento como por ejemplo Psychonauts 2, Forza Horizon 5 o Halo Infinite entre otros muchos. Este patrón del año 2020 se repitió en el año 2022 de forma desafortunada. Sí, tuvimos a Pentium y a Grounded pero volvimos a no tener ningún título exclusivo AAA de Xbox Game Studio. En esta ocasión fue sobre todo por el retraso de Starfield y Redfall. Y para mi gusto en estos 3 años de existencia de Xbox Series X, estos 2 puntos que acabo de comentar, para mí son los 2 puntos más negativos que ha tenido la marca verde en esta existencia de Series X. Yo creo que todos estaremos de acuerdo si tenemos que definir como el momento más importante de Xbox Series X, el anuncio de que Microsoft estaba adquiriendo Activision Blizzard King. Yo recuerdo ese día como un gran tsunami que llegó a Twitter con la información de última hora, en la que todos conocíamos que sagas tan importantes como Call of Duty, Spearow o Crash Bandicoot, pasarían a formar parte del universo de Xbox si la compra se completa. Después de esto, meses de lucha acontecieron a Playstation y a Xbox, en un lado para intentar evitar que Microsoft se hiciera con la compra, y en el otro lado para convencer a los reguladores mundiales que la compra tenía más beneficios que contras. Se escuchaba una y otra vez que esto era una acción de monopolio, mientras Microsoft comentaba que esto beneficiaría a jugadores como los de PC o los de Nintendo. Finalmente, el momento más importante de Series X se completa con la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft, esperando gran parte de la comunidad de Xbox que de una vez por todas grandes títulos como Call of Duty, Spearow, Diablo, Overwatch o Crash Bandicoot entren al servicio de Microsoft para seguir nutriendo esa frase que comentaba al principio de juegos, juegos y más juegos. Como veis, estos 3 años de Series X serían impensables si no mencionamos a Xbox Game Pass. Y es que, más allá de las adquisiciones y de los títulos día 1 de Xbox Game Studios, hemos visto la habilidad de Microsoft de llegar a acuerdos con terceros para incluir títulos tan importantes como algunos de la saga Yakuza o indies muy buenos como por ejemplo Planet of Lana. Es decir, el servicio de Microsoft adquiere una nueva dimensión con Series X, con el tema de los acuerdos con terceros y también con los partner a través de por ejemplo el EA Play. Todo ello con el objetivo de que compres una Series X y que pagues la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Todo esto evidentemente es muy positivo, pero el jugador también lo ha tenido que ir sufragando, con alguna pequeña subida de precio del servicio y también con un incremento del precio de la videoconsola Xbox Series X. Pero a pesar de esto, creo que han tenido más puntos positivos los usuarios de Xbox que los puntos negativos. Como veis, estos 3 años de Xbox Series X son apasionantes y tras las adquisiciones que hemos tenido, todavía queda alguna por saber y el año 2024, si se cumplen las fechas, pinta un año espectacular para Xbox Game Studios a través de juegos como Above Web, Hellblade 2 o Fable. Y creo que todavía queda alguna sorpresilla más de títulos propios de Microsoft y otros acuerdos que seguramente ya estén firmados para juegos día 1 en Xbox Game Pass. Espero que te haya gustado un montón este vídeo, si es así, dale un fuerte like, comenta si quieres que haga lo mismo con PlayStation 5 y si no estás suscrito, te pido que te suscribas y que apoyes el canal, haciéndote miembro desde tan solo 0,99€ al mes. Esto es todo por mi parte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!